¿Cuáles son las imágenes de precisión fotográfica? Factura, ¿no? En muchos casos amateurs que se dedicaron justamente a utilizar la resina para hacer sus esculturas que están en el espacio público, por ejemplo en la avenida Corrientes. En Europa y Estados Unidos el hiperrealismo empezó como una parodia a la sociedad de consumo, ¿no es cierto? Entonces las esculturas que vamos a ver en museos o en exposiciones en los años 60 y 70 plantean una crítica al consumismo, digamos que es la crítica a la prosperidad. Ustedes saben que quienes tuvieron la suerte de poder disfrutar de la segunda mitad del siglo XX, hemos vivido una prosperidad económica nunca vista en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces esta prosperidad que en Estados Unidos dio cuenta con la economía de la posguerra en Estados Unidos va a tener como sus críticas, ¿no? La crítica de la abundancia, la crítica de la abundancia que trastoca hasta la anatomía humana se transforma, ¿no? Una de las epidemias más importantes de esta prosperidad en Estados Unidos, sobrepeso, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el colesterol, bueno, todas las enfermedades de la abundancia, ¿no es cierto? Que va a estar reflejado en la escultura. La abundancia que no siempre va acompañada de la formación o de la educación. Entonces muchas veces tenemos dinero pero eso es fácil de obtener, lo que es difícil de obtener tarda más tiempo, digo. En términos cronológicos, es más fácil de obtener dinero por ahí, pero la formación lleva un tiempo, incluso la formación estética de una persona. No se puede hacer millonario de golpe pero es muy diferente poder formar un gusto, eso lleva años o décadas me parece. Entonces por eso tenemos estos personajes que es una parodia de este capitalismo exitoso de Estados Unidos que muchas veces nos fue acompañado de un desarrollo cultural. Digamos, tal vez podamos hacer ese tipo de lectura, de este tipo de escultura. Pero en nuestro medio, que es lo que nos interesa, vamos a tener esculturas hiperrealistas muchos años después de las manifestaciones de las vanguardias en Occidente, ¿no? Jasi medio siglo después, 40 años después, van a surgir en el espacio público esculturas muy populares, ¿no es cierto? Muy, muy, que gustan a la gente, aunque no, 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 por ahí a la gente entendida les puede parecer repudiables, ¿no? No sé, pero al pueblo, a la gente común les encanta este tipo de esculturas que están ahí instalándose en el espacio público. Como les dije, producto de la obra de un médico en este caso, que se llama Fernando Pugliese. Después vamos a encontrar otro tipo de escultura hiperrealista que en su momento vamos a describir, como por ejemplo mencioné las de Antonio Oriana y otros escultores europeos. Gracias.